Según se ve no se les ha podido olvidar a los centroamericanos, no solamente los magdalenos de Honduras sino ya cualquier equipo centroamericano que le toque a enfrentar un equipo mexicano pues se hacen las víctimas La página guatemalteca de nombre CDGT publica una foto del polémico para ellos árbitro Iván Barton y en la descripción pone lo siguiente, vaya árbitro el que dirigirá a los cremas anterrayados y sigue escribiendo, el árbitro salvadoreño Iván Barton fue nombrado para dirigir el juego de vuelta entre Monterrey y Comunicaciones Barton no es bien recordado por su polémica dirección en el juego entre México y Honduras en la Liga de Naciones de la CONCACAF donde se le acusó de beneficiar a los mexicanos Entonces esta página deja entrever que el Comunicaciones contra Monterrey van a favorecer a los rayados para quitarles a ellos el partido, no sé cómo vaya a ser, si los rayados llevan ventaja de 4 goles a 1 a domicilio fueron a humillarlos allá a Guatemala Entonces este tipo de publicaciones yo creo nada más tratan de generar una pinche polémica barata y de pues enardecer al aficionado, por eso siempre sucede lo que sucede como esos hechos lamentables que pasaron antes del partido ese en Guatemala donde pues hinchadas de rayados y de comunicaciones se liaron a golpes resultando varias personas lesionadas de gravedad y varios detenidos Este tipo de páginas yo creo que es lo que consiguen al hacer este tipo de publicaciones pues por demás tendenciosas porque pues ahí en esa publicación no acusan pero dejan entrever que Barton ayudó a Honduras y que va a ayudar al Monterrey ¿Qué le va a ayudar? Son 4 goles de ventaja y se van a llevar otros 4 o 5 Si es que Monterrey no se relaja y sale nada más a sobrellevar el partido ¿Qué dicen en los comentarios? Bueno pues hay un fan de esa página que se llama Carlos Santiago que dice que después del 4-1 en casa cualquier árbitro puede pitar de visita Esa serie la definió Monterrey en el Doroteo Guamuch Exactamente puede ser cualquier árbitro Pudo haber sido otro Barton Vaya no quiere decir que va a beneficiar Es más en ese partido contra Honduras no hubo beneficio para nadie Ya está comprobado que fue conforme al reglamento Entonces otro usuario que se llama Comitán GT502 dice Desde ya hay que olvidarse de la remontada Bueno esos usuarios están siendo pues conscientes objetivos de que ese partido ya está definido Y yo creo que si el árbitro llegara a ayudar sería ellos que son los que necesitan ayuda No los rayados Carlos Santiago, otro fan de esa página Describe que increíble lo que es ser fanático Cómo se pierde la objetividad Pensar que los cremas, refiriéndose a comunicaciones Van a remontar de visitante un marcador abultado Ante un equipo muy superior en nivel futbolístico que los cremas Y sigue escribiendo yo Lo que espero es que haga un buen partido Pero que remonte ese marcador es un sueño Pues tiene toda la razón, estoy de acuerdo con él Aníbal Luna dice Va por el billete Tal vez gana Monterrey como hizo con México Ya le gustó el peso mexicano Este Aníbal Luna se pasa de No quiero decir de qué Pero Qué chingados necesita Monterrey pagar Para ganarle a un equipo Tan de bajo nivel Comparando uno con otro Como lo es el comunicaciones de Guatemala Con todo respeto para ese equipo Pero pues hay niveles en el futbol Y Monterrey es muy superior Entonces Edgar Mateo dice Monterrey jugará con 12 más su afición Mis cremas, gracias por participar Esta serie ya caducó Bueno, pues así, toda la razón Chuck Freddy dice En el futbol no hay nada escrito Ganar, perder y empate Así que hasta más Así que hasta más grandes de equipo Que sea No se sabe Qué va a pasar A los 90 minutos Oye, es como escriben Bien gachos Esto es mi leer puede uno Yo creo que estaría bien Unos pinches clasecitos ahí De ortografía Oscar García dice 4-1 en contra Aún se piensa Que se le beneficiará A los mexicanos Este medio de información Es de risa Exactamente Esta publicación Y el medio de comunicación Son de dar risa Al hacer este tipo De publicaciones Que como lo repito Solo sirven para Pues hacer enojar a la afición Y que sucedan cosas lamentables Antes o al término De los partidos Mario Itzeb dice El goleador México Cacaf Iván Barton Otro Otro pendejazo Que nomás Porque tiene dedos Escribe José Brian José Brand Dice No quisieron ponerlo En el América Contra Estelín También tiene Fuerzas básicas Pues no le entiendo A su publicación Pero Veo que En Centroamérica Además de ser malos En fútbol También son muy malos Aficionados No generalizo Algunos Porque la mayoría Son buenos Aquí en México También hay unos Pinches aficionados Malísimos Y mediocres William Guillermo Dice En México Lo aman En México Amamos a tu mamá Cabrón Chala por acá Enrique Bueno Cosas que hacen enojar Estos cabrones Enrique Arauz Dice Fichita de árbitro Fichita de árbitro Como cuando salen beneficiados Sus equipos O sus selecciones Ahí Se quedan cañados No hablan Pero ahora Como Pues ya rayados Ya los En tensión No hayan De donde agarrarse Para decir Que esa humillación Va a ser Por culpa De Agil Juan Juan Adolfo Vásquez Dice Ya ganó El Monterrey Exacto Eddie Pérez Dice Quizá Para favorecer A los cremas Porque los mexicanos Después de la goleada Ya solo es Papeleo Ese partido Es lo que digo Solo que para favorecer A los de comunicaciones Porque México Ni ningún equipo De su liga Necesita ayuda Cuando es ante un equipo De Centroamérica Es más Con la banca Se los pasean Walter López Dice Donde también Beneficiará A los mexicanos Sin duda alguna Aparte De que la remontada Crema Está más Que difícil Te digo No están más Sopencos Nomás porque No se puede Y pone ahí un meme Que se debe ser El Kevin Mondragón Pone el meme Un meme ahí De dos monos Dos personajes Ahí Yo creo que son Walter Elder Delgado Dice Este árbitro No debería De pitar En competiciones Internacionales Bueno camaradas Ahí está Ya la La CONCACAF Y la FIFA Pues dijeron Que no Al castigo De Barton Que metió Una denuncia O una queja La Federación De Honduras Acusando De que había Habido robo Pues los mandaron A chindar a su madre Le dijeron No, no Ahí está el robo Todo está Contra el reglamento Y cállense La bocota Pues así camaradas Les quería Nada más comentar Este tipo de publicaciones Y ojalá No creo Pero ojalá Los equipos De fútbol Los jugadores Vean Y pues se pongan A jugar Lo que saben Y nos humillen Deportivamente Futbolísticamente En el terreno De juego Para que Les cierren La boca Y se dejen De hablar Me refiero A los medios De comunicación Y algunos Aficionados Porque la mayoría Mis respetos Bien camaradas Hasta aquí Esta video Reacción Nos vemos más adelante Con nuevo contenido Bienvenido ¡Gracias!